Si mi querida hombre, yo que te contara, no pues el hijo mío hoy por allá presentando el examen del IFES Juicioso ese muchacho, ha salido tan echado pa'lante hombre, que nosotros estamos orgullosísimos con Francisco Va a preguntarle como le fue, no, yo me imagino que bien, un muchacho que ha sido tan entregado al estudio Que madruga, que está ahí siempre pensando en salir adelante hombre Mamita, la dejo porque ahí llego, ahí llego, chao Hola papito, que se cuenta, como le fue, como le fue en ese examen del IFES No, pues bien, hay pa' qué, puras preguntas fáciles, yo no sé pa' qué hacen en los exámenes de IFES Pero bien, hombre papito, bueno, siéntese ya le sirvo chocolate Sí, 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 deme, me alquito de comer porque traigo hambre, hambre de tanto pensar Cuatro o seis semanas después No, mi querida, es que me provoca es darle y arrastrarlo por todo el barrio para que se den cuenta que soy un bruto Ni siquiera que un like, hue puta, planilla, porque es tan bruto que no alcanzo ninguno de los hijueputas puestos que dan en ese IFES Uy, no sirvió, hue, pa' nada, Dios ¿Será que vaya a cargar burtosa con abastos? Yo no sé, yo no le veo, Dios Hue puta, viendo que la profesora me dijo, lleve chocolate que eso lo ayuda a pensar más Y ese triple hue puta, chocolatina no me sirvió pa' nada ¿Cómo es que me provoca es darle? ¿Cómo es que me provoca es darle?